Sargento Solarte, con todo respeto, esto me parece una completa locura. No hay nada de loco de enviar a un grupo militar a enfrentarse con un grupo armado. Sí, pero nosotros no lo vamos a enviar a combate. Llevo mucho tiempo investigando este lugar y créame, hay algo que debemos aprender ahí. ¿A costa de la vida de inocentes? ¡Ay, por favor, Banegas! ¡No ole como si fuera a morir alguien! No es una sentencia, es una misión que nos va a convenir a ambos. Sargento Solarte, no podemos manejar algo así. ¿Por qué cree usted que no volvieron a mandar gente para allá? Es que es el lugar ideal. Mire lo que nos puede proporcionar. Poder. Ventaja. Al conocer el lugar, aprovecharlo como una estrategia de guerra. Espero que tengas razón. Hacerlo como un arma. El conocimiento vale más que mil fusiles. ¿Por qué ellos? Las 20 personas que darían su vida por este país. ¿Sabe qué? Él es un motivo. Y ellos van a ser el resto. Es un motivo. No. 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 Gracias por ver el video.